Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada, nos acompañaré en este programa que va a trabajar uno de los derechos que a veces ni siquiera pensamos que están allí en riesgo o que son derechos vulnerados y es el derecho a la identidad. Ángel Eymar hizo un trabajo para SECODAP sobre este derecho que documentó varias de las violaciones que están ocurriendo en este momento en el país y quería que nos comentaras por favor, Eymar, ¿qué es el derecho a la identidad y qué es eso que está vulnerado? ¿Cómo es que los niños tienen ese derecho a vulnerar a Venezuela? Bueno, pero nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el derecho a la identidad es un derecho que aparece reflejado en distintos instrumentos internacionales, en las leyes nacionales, en la constitución, en el caso de los niños y niñas y adolescentes en su ley especial, que es la LOCNA, y a pesar de que los derechos son interdependientes y son integrales, lo que supone que no hay un derecho que sea más importante que otro, siempre se ha dicho que el derecho a la identidad es un derecho fundamental por ser el que abre la puerta al resto de los derechos. Cuando una persona nace, el primer derecho, después de la vida, que hay que garantizar es el derecho a la identidad, porque este derecho tiene como tres elementos asociados que tienen que ver con el nombre, con la nacionalidad y con la relación materna y paterno-filial. ¿Qué quiere decir que incluya como elementos importantes, tanto el nombre como la nacionalidad? ¿Qué es lo que permite darle cualidad de ciudadano a una persona en un Estado? Y los derechos, los derechos humanos, son garantizados por los Estados. La relación que hay de un Estado con una persona supone que esa persona sea ciudadana. Es decir, eso es lo que va a garantizar que ese Estado sea responsable de generar las condiciones para que disfrute de sus derechos y de las garantías que establece en la ley. Disculpame, eso quiere decir que si un niño bien tiene garantizado el derecho a la vida, en el sentido de cuando nace, si este niño no está identificado, no puede acceder a otros derechos. Se van a ver afectados, se van a ver limitados. Por ejemplo, después que un bebé nace, corresponde presentarlo ante el registro civil. Si desde el momento que nace no se generan las condiciones y los primeros documentos de identidad, todos los pasos siguientes se van a ver afectados, se van a ver limitados, va a haber traba, va a haber imposibilidad de tener acceso a esos otros derechos. Derecho a la salud, vacunación, derecho a la educación, cualquier derecho que te puedas imaginar va a estar afectado si un niño no tiene garantizado su derecho a la identidad. Ok, en Venezuela este derecho a la identidad se está viendo violentado. Sí, nosotros decíamos en esta investigación que es resultado, que aparece en el informe Somos Noticias, específicamente del derecho a la identidad, que efectivamente todo lo que tienen que ver, todos los documentos que garantizan la identidad de un niño o niña adolescente en Venezuela está en riesgo, está afectado, está vulnerado, hay trabas, se convierte la tramitación de estos documentos en un problema para las familias, además del alto costo que tienen, porque está establecido un costo para ellos en algunos casos y en otros casos sin que tengan costo, aunque aparezcan como documentos gratuitos, el proceso para tener acceso a ellos se convierte en un gasto importante para las familias. En esta convocatoria para este SECODAP Live, la hicimos pensando en que esta semana se cumplieron 5 años de que SECODAP ingresó en el TSJ una petición para revisar cómo se puede acceder por primera vez al pasaporte, en el caso de los niños, de forma gratuita, de manera que este derecho esté garantizado. Quiero saber si podemos revisar qué pasó con ese recurso, si fue atendido por el Tribunal Supremo, no fue atendido, y actualmente cómo está la situación de los pasaportes. Sí, bueno, ese fue un recurso que se introdujo en virtud de que entró en vigencia una ley de timbre fiscal que modificaba un artículo, o sea, o que colindaba con un artículo que establece la ley, la LOCNA en este caso, sobre la gratuidad de todos los procesos, documentos y trámites para los niños, niñas y adolescentes. Entonces allí esa atención especial a la infancia se cambia, se modifica, y entonces desde el año 2014, si no me equivoco, los niños, niñas y adolescentes tienen que empezar a pagar por su pasaporte, cosa que no pasaba antes. Entonces, bueno, se introdujo ese recurso, un poco planteándole al Estado venezolano y al Tribunal que había una contradicción en las normas. Esa nueva ley estaba limitando y estaba retrocediendo los avances que se habían logrado en materia de identidad y de gratuidad en materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no, no hubo respuesta. Fue un recurso que no tuvo una respuesta y que, bueno, a la fecha, cinco años han pasado y todavía no ha habido respuesta y la situación ha empeorado. Porque en ese momento, quizás, a pesar de que hubo la modificación y había que pagar, pudiéramos decir que en ese momento pues las familias podían, eventualmente algunas familias podían pagarlo. Pero ahorita se hace impagable, en este caso, el pasaporte. Por supuesto, además que aumenta la agredibilidad por todo el contexto de emergencia humanitaria compleja y la migración forzada que ha repuntado en los últimos tres años. Sí, tres, cuatro años. Esto hace justamente la emergencia humanitaria compleja, más migración forzada, más alto costo del pasaporte, convierte entonces en un riesgo la situación, convierte a los niños en posibles víctimas de qué? Bueno, de muchas cosas. Lo primero que hay que tener claro es que efectivamente, como tú lo dijiste, la migración es forzada. O sea, las familias que se están yendo del país se están yendo porque sienten que aquí no van a poder vivir y esa es como su alternativa. Entonces, el alto costo del pasaporte lo que genera es que para las familias sea muchísimo más difícil generar las condiciones para poder seguir en condiciones legales y las obligan en algunos casos a irse sin documentos. Eso supone colocar en un riesgo de vulnerabilidad mayor a los niños, niñas y adolescentes. Vulnerabilidad para el reconocimiento, por ejemplo, de derechos en otros países, pero también para... se convierten en factores de riesgo para la trata de personas. Esos procesos de, por ejemplo, cuando migran pasando de un estado a otro, de un país a otro, también se complica. Recuerdo que en ese informe de 2010 que publicamos el año pasado, narrábamos la situación de una niña de un año y seis meses que tuvo que quedarse seis meses viviendo en Chile porque no tenía el pasaporte y el estado chileno fue quien otorgó, el tribunal de Chile fue quien le otorgó una medida especial para que ella pudiera llegar a Argentina y encontrarse con su papá. Pero imagínate lo que significa para una familia que tiene planteado irse a otro país. Todo lo que supone eso, luego tener que quedarse sin que estuviese planificado seis meses en un país que no era a dónde iba y además todo el daño emocional de no poder llegar a verse con su papá, que era lo que estaba establecido. Entonces, el estado parece que empieza a ponerle como más trabajo a la gente y a limitar mucho más la posibilidad de la migración que al final es como la alternativa que tienen algunos venezolanos o que asumen como su posibilidad para seguir viviendo. Por acá está nuestro querido Abel Sanayu ayudándonos con la producción del programa y nos está comentando que hay varios mensajes que ustedes nos están dejando en las redes. Uno de ellos es difícil hacer el trámite sin corrupción porque no hay institucionalidad. Y por acá no hay un método, la identidad que hace ciudadano porque no se puede garantizar nada. Aquí no existe como ciudadano. Si existe una alternativa, ¿qué pasa? Por ejemplo, con un niño que no tiene pasaporte, ¿qué alternativa existe legal y la que se está usando? No, bueno. El pasaporte es el documento de identidad de los venezolanos en todos los países del mundo distinto a Venezuela. Si no lo tienes es como complicado. Obviamente que las familias se llevan a su chamo con la partida de nacimiento, pero el pasaporte es un documento necesario. Es imprescindible. El estado venezolano debería generar las condiciones más bien para facilitarlo en el marco de la crisis humanitaria y compleja y del efecto o al entender que no hay posibilidades o que no ha hecho lo posible para contrarrestar la migración forzada. Bueno, vamos a generar las condiciones para que los que se van se vayan de forma más segura. Ese debería ser el pensamiento y la actuación del estado venezolano pensando en los derechos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Y un poco lo que decía la persona sobre la corrupción es así. Al final lo que se hace es como generar muchísimas más trabas y por eso te decía, aunque haya documentos que son gratuitos, como por ejemplo la cédula de identidad, la necesidad de la gente de tener el documento de forma más rápida los ha llevado a caer en gestores, en personas que cobran por hacerte la cola. Entonces se convierte en un documento bastante costoso, a pesar de que legalmente o institucionalmente debería ser gratuito. Si eso es así con los que son gratuitos, imaginemos que pasa entonces con los que sí hay que pagar. Decíamos en esa investigación que para abril de 2019 el aumento correspondía después de la conversión a 2.200% el costo del pasaporte. O sea, ahorita no lo calcule, pero es un aumento demasiado elevado. Y si nosotros hacemos la relación con países de Latinoamérica en el costo del pasaporte, decimos por ejemplo que en Argentina una persona con su salario mínimo puede costear 10 pasaporte. En Venezuela necesita 58 salarios mínimos para pagar un pasaporte. Imagínate entonces qué pasa con una familia de 5 personas, mamá, papá y 3 hijos. Es una cosa impagable. Algunas personas dirán que bueno, este es el costo del primer pasaporte, pero luego tenemos la prórroga que ha sido uno de los mecanismos del gobierno para que se pueda tramitar un poco más rápido este documento de identidad. Podemos hablar sobre el costo de la prórroga en sí. Bueno, lo que está establecido con este nuevo cambio es que la prórroga sale en 1.6 metros, que es no menos al día de hoy como 94 dólares. Y que si nos ponemos a calcular lo que significa en dólares el salario mínimo, vendría a ser como unos 3, 4 dólares. Entonces, bueno, cuántos dólares necesitamos o cuántos salarios mínimos necesitamos para llegar a 94. Y allí más o menos sacamos la cuenta de cuántos salarios mínimos necesitamos para tener acceso. Me gustaría recordarles en estos momentos que estamos conversando con Angie y Maripil. Estamos conectados a través de Instagram o a través de Facebook. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada y el tema de esta entrevista es la idealidad impagable. Y es importante que nosotros conversemos también sobre este nuevo mecanismo de pago que se está institucionalizando en diversos registros y en diversas áreas de nuestra economía, que es el petro. Es fácil, nos pregunta la audiencia, realmente es fácil acceder al petro, es fácil comercializar, es fácil manejarlo. ¿Y eso cómo ayuda o cómo pone en riesgo el derecho a la identidad? Bueno, yo no he tenido acceso a los petros, pero uno conoce en la sociedad y con la gente con la que uno tiene la posibilidad de conversar y efectivamente no, no es sencillo. Además es una cosa que está implementándose ahorita y llevar documentos de identidad de tal importancia a que sean pagados o a que el pago de ellos sea a través de esta moneda nueva que estableció el gobierno, parece que no es como lo que facilitaría a la ciudadanía. Uno ve por ejemplo las colas que hubo cuando se hicieron el pago de los bonos con las petros, lo que significó para la gente, el estrés que le significó a la gente es pensar, bueno, ¿cómo es que voy a tener acceso a ese dinero que están diciendo que me van a dar? ¿Cómo es que voy a poder pagar con eso? Además de que si eso está relacionado, por ejemplo, con el perna de la patria, los que no lo tienen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que tienen acceso a eso? Entran como muchas interrogantes que lo que te permite saber es que cada vez se pone muchas más trabas para el derecho a la identidad. Exactamente. Y por ejemplo, en este proceso de inmigración, Segunda ha registrado que existe al menos un millón, más o menos un millón de niños cuyos padres tuvieron que emigrar y dejarlo en el país. Si esos niños no tienen un pasaporte y luego lo quieren llevar hasta la ciudad en la que se encuentra su padre, ¿cómo hacen? Bueno, eso ya en ese informe lo mostramos, en ese informe que presentamos el año pasado, se convierte en más traba y en más complicación para la gente porque efectivamente deberían estar ambos padres y si no, bueno, tener que acudir al tribunal, pedir autorización por parte del tribunal. Pero además de eso, aparte de los niños que se quedan aquí, hasta los niños que se van y están en otro país y se vence el pasaporte, todo lo que significa para ese, por ejemplo, si no tienen, si se fueron sin cédula. Los niños que se fueron antes de cumplir los nueve años y no tenían que sacar su cédula. Están en otro país, se vence el pasaporte. Como ya tienen más de nueve años y en Venezuela las cédulas se sacan a los nueve años, los niños tienen que venir a Venezuela, sacar las cédulas para poder tener acceso a renovar su pasaporte. Entonces parece que todo es como para complicarle la vida a la gente y para hacer muchísimo más difícil el acceso al derecho a la identidad. Además del pasaporte y además de la cédula, existe un primer documento que le da la primera identidad o la primera como registro del niño y es precisamente la abuelita y posterior el registro de nacimiento. ¿Cómo está ese proceso actualmente en Venezuela? Bueno, en este informe que presentamos el año pasado decíamos que hubo una situación bien complicada en el país por alrededor de ocho meses en el que no había papel de seguridad, que es como le llaman, para el certificado de nacimiento. Bueno, el Estado venezolano tiene cómo calificarse y eso perfectamente lo hace con las estadísticas nacionales para saber cuánto papel de seguridad necesita cada año para emitir los certificados de nacimiento y resulta que en el año 2018 no hubo papel de seguridad, lo que supuso entonces que las mamás salieran con sus hijos sin el certificado de nacimiento, por tanto no pudieran hacer el registro en los registros civiles y eso iba como enlenteciendo el derecho al identidad, el acceso a los distintos documentos. Pero así como hubo fallas en ese momento con el certificado de nacimiento, lo había también en los registros civiles, los cambios de los registros civiles, el acceso, las colas que había que hacer, el tema de la sistematización del proceso de pedir la cita, todo iba como generando procesos de corrupción alternos que hacían muy costoso la posibilidad de tramitar los documentos, de sacar de partidas nacimientos certificados. Y bueno, ya te comento un poquito lo que pasó también con la cédula y identidad. Entonces de los cuatro documentos de identidad que tienen los venezolanos, para los niños, niñas y adolescentes, nosotros podemos decir que el Estado venezolano le ha puesto trabajo a todos. ¿Ok? Ok. Esto es sumamente grave. Nosotros lo hemos registrado, como lo ha dicho don Yemar, en un informe que se presentó desde Secodá. Lo pueden encontrar en la página web secodá.org. Allí está no solamente ese informe, sino también el último informe, el día de atrás, que ha sido bastante revelador. Bueno, ya estamos terminando, Don Yemar, y no me quería despedir sin mencionar que esta semana también hubo una efeméride que incluye a Don Yemar que fue el día del Trabajador Social. Los trabajadores sociales pueden estar muy relacionados con los derechos de los niños, y me gustaría que conversáramos sobre eso, porque acabo de publicar un artículo en el pitazo que habla al respecto. ¿Qué podemos esperar de este texto? No, bueno, este es un documento que hice, obviamente en el marco del aniversario del Día del Trabajador Social, 78 años, tiene la profesión en el país, y se celebra por la primera promoción de trabajadores sociales que hubo en Venezuela, pero lo relacioné con la película de Guasón, en donde este personaje tiene una relación bastante, o sea, muy directa con una trabajadora social, que es la que garantiza su medicación, y el diálogo que se da entre estos dos personajes es impactante. Y para los trabajadores sociales es una muestra de lo que el sistema hace con nuestra profesión. Entonces, el artículo, aparte de ser una crítica de lo que ha sido históricamente el trabajo social y de cómo se constituye en el marco de de una sociedad que tiene unos servicios sociales que son bastante limitados, unos estados que no otorgan un presupuesto importante para gasto social, ¿cuál debe ser? El artículo lo que hace es como poner a reflexionar a los trabajadores sociales en cuál debe ser nuestro papel. Si es realmente quedarnos en una oficina planteándole a las personas que no podemos, sabemos que no hay, que hay recortes presupuestarios, o si tenemos una alternativa distinta que tiene que ver más con la educación de la gente, de que la gente entienda cuáles son sus derechos y que exija que sean cumplidos. Un poco también muy relacionados a todas las carencias que existen en otras áreas profesionales que tienen que ver con servicios. Los servicios públicos médicos también, en los mayores o menores de medida, tienen una situación similar. Creo que el mensaje sería como para todos, a preguntarnos realmente qué podemos hacer con lo que tenemos. Y no tanto a quedarnos en ese tema es lo que no hay. Exactamente. Bueno, no nos queda más que despedir este programa. Me acompaño a Egemar Gil, trabajadora social, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Los espero entonces en una próxima conexión de Secodot Life. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozano. Hasta luego. Gracias. Gracias.